Y este es su grupo Grupo Marvilla de Robin Benilla A bailar con México ¡Qué cosa! Anda dime hasta cuándo Tus padres entenderán que la amo Y ella me ama Tantan de separarnos Pero no podrán porque la amo Y ella me ama El destino y otro camino Enamorado desde el día que nos vimos Viviendo un amor que es sumamente prohibido Por su cuarto no era escondido Ahora su padre ya no sabe qué hacer Y hasta de mí la quiere esconder La lleva a baile y quema con usted Porque soy un hombre vago y conmigo la quiere perder Debes de convencerse de su felicidad y no deberá no ponerte Es algo imposible pero puede hacerse Debes lograr que contigo convence Y no esconderse cuando quieran verse Dile que la amas y la amas a muerte Debes de unirse y permanecer fuerte Y en mi opinión solo Dios sabe tú ¿Cuál será tu suerte? ¿Cuál será tu suerte? Sí, tú eres mi amor Y arriba las mujeres solteras Señores tontos de gris ¡Chiquitas a bailar! ¡Chiquitas a bailar! Anda dime hasta cuándo Tus padres entenderán que la amo Ella me ama Trata de separarnos Pero no podrá Porque la amo Ella me ama Y en nuestro camino Te enamoramos desde el día que nos vimos Teniendo una boca sumamente prohibido Por su cuarto volverás contigo Ahora su padre ya no sabe qué hacer Esta de ti la quieren esconder La lleva a paz y se sigue a conocer Porque soy tu hombre mago Y con ti como la quiere verte Debes de convencerse De su felicidad y no de verdad oponerse No es algo imposible pero puede hacerse Debes lograr que contigo convence Y no esconderse cuando quieran verse Dile que la amas y la amas a muerte Debes de unirse y permanecer fuerte En mi opinión solo Dios sabe tú ¿Cuál será tu suerte? Anda dime hasta cuándo Sus padres entenderán que la amo Y ella me ama Y en nuestro camino Trata de separarnos Pero no podrá Porque la amo Y ella me ama Y en nuestro camino Anda dime hasta cuándo Sus padres entenderán Que la amo Y ella me ama Y en nuestro camino Te separarnos Pero no podrá Porque la amo Y ella me ama Y ella me ama Y ella me ama Y ella me ama